Es un proyecto de ley que pretende derogar la ley 8094, que es del año 77. Es una ley que fue dictada en el último proceso cívico-militar. En realidad, la protección civil en nuestro país nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, únicamente con el concepto de defensa civil ante la posibilidad de ataques antiaéreos. Después, a finales de la década del 60 y principios de la década del 70, se empezó a incorporar el concepto de la prevención como adecuación a aquella vieja idea de defensa civil. Pero el formato de la ley 8094 es un formato autocrático, es decir, los únicos que tenían responsabilidad en lo que era la protección civil era el gobierno provincial. En este caso, lo que estamos tratando es, en primer lugar, recoger la buena experiencia del Frente Progresista Cívico y Social, el trabajo que se hizo desde la Secretaría de Protección Civil, donde se trabajó muy en forma conjunta con los municipios y comunas, muy transversal, con distintas organizaciones no gubernamentales. Proponemos la creación de un consejo provincial para la gestión del riesgo y la protección civil, que debe estar encabezado por el propio gobernador de la provincia, con una conformación absolutamente plural, con distintos organismos sanitarios, bomberos voluntarios, Cruz Roja, gobiernos locales, y después una descentralización con consejos regionales y consejos departamentales. Insisto, es tomar la experiencia de lo que fueron los últimos 12 años, siempre obviamente que se puede mejorar, pero darle un marco normativo que permita adecuar esa vieja ley de defensa civil, que es del 77, adaptarla a la ley nacional, que sí dio un avance importante ya hace algunos años, y tener la posibilidad de que ante cada evento, no solamente que se pueda trabajar en lo que es la prevención y la protección, sino que se pueda también ir capacitando a todos los niveles del Estado. Esta ley ha sido conversada con otros sectores, ¿qué Estado tiene en este momento? Esto lo ingresamos con la firma de la mayoría de nuestro bloque, del bloque de la UCR en el Frente Progresista Cívico y Social, y recién ingresó el día viernes de la semana pasada.